Entonces empecemos con la historia clínica. Desde que ustedes hacen la identificación de la paciente, ustedes ya pueden ir siempre pensando en factores de riesgo. O sea, de toda la entrevista, de la historia, ustedes deben ir sacando en dónde puede haber problemas con esta paciente. Porque una paciente puede venir a consulta por síntomas urinarias y se va como con cuatro diapositos. Embarazo adolescente, mal control prenatal, SRH negativo, pero ella venía por síntomas urinarias, más infección urinaria. Entonces, depende de una buena historia clínica que usted concluya finalmente todos los diagnósticos de la paciente. Entonces miren, ese es el esquema que ustedes tienen que tener en su cabeza. En su cabeza para ejecutar la historia clínica, en su cabeza para que la entrevista vaya más o menos en este orden, en su cabeza para que cuando usted presente una historia clínica, la presente en este orden. Porque no tener este esquema mental es lo que les da a ustedes la posibilidad de que ahora están diciendo, la paciente tiene 36 años, un embarazo de 32 semanas por fecha de última menstruación y tiene un diagnóstico, viene y tiene, yo ya la examina y tiene un diagnóstico de infección urinaria porque es que la encontré caquicárdica y como ella tiene un antecedente de infección urinaria en el anterior embarazo, pues entonces es una paciente que amerita, que le hagamos ahorita estudios y tratamientos. Uf, esa es una historia completamente desordenada. O sea, yo me fui desde la identificación a alguito de la enfermedad actual, pero de una vez pase al diagnóstico, luego me fui al examen físico y pues no es correcto. Si usted tiene este examen mental, usted primero debe presentar la parte de datos más importantes de la paciente en identificación, decir por qué consulta, estructurar cómo es esa enfermedad actual, luego hablar sobre todo de la parte de los antecedentes, entrar a decir, a describir el examen físico y el examen físico siempre va a crear un caudal, arrancando siempre por signos vitales. Los signos vitales en obstetricia es importante. Si usted, una mujer embarazada con taquicárdica, esa paciente no se puede ir del consultorio hasta que no sepamos por qué la taquicárdica, mayor probabilidad, infección. Segunda, alentro. Entonces, si usted dice en el examen físico, la paciente tiene una altura uterina de 24 que parece que es pequeña para la alta estacional, su docente inmediatamente le va a decir, bueno, ¿y los signos vitales? ¿Por qué? ¿Qué importaba con ella? Por ejemplo, decir que tiene una tensión arterial alta, que probablemente la paciente está haciendo trastorno hipertensivo y que ese trastorno hipertensivo le puede estar produciendo una restricción de crecimiento y por eso estamos encontrando la altura uterina pequeña. Ese sería un mejor análisis, ¿cierto? Bueno, entonces ahora sí ya entreguemos en detalle rápidamente de la identificación, lo que más nos importa, o sea, lo que no puede faltar nunca es la edad, por uno, porque saber en qué grupo etario se encuentra, y dos, porque el embarazo adolescente, menos de 18, o el embarazo por encima de 35, son dos factores de riesgo muy importantes. El estado civil importa mucho a la paciente obstártica por el apoyo bio-psicosocial que uno quisiera que la paciente tuviera en el control prenatal. Si una paciente embarazada, soltera, ya ese es un factor de riesgo. No tiene el acompañamiento bio-psicosocial. Y pues los otros datos, pues como ustedes habrán visto en semiología, ya la importancia que tiene cada uno, dependiendo de la situación específica de la mujer. ¿Cuáles son los motivos de consulta más frecuentes en nuestras mujeres? Si la paciente está embarazada, estos son los más frecuentes. Ellas pueden venir diciendo, o tengo contracciones, estoy sangrando, tengo dolores, no siento a mi bebé, tengo dolor bajito, tengo ardor para orinar, fiebre, o, miren, este último ejemplo es para decir que una paciente obstártica también le puede pasar cualquier otra cosa. Está embarazada, pero viene por un problema en la uña, por una dermatitis, porque tiene dolor abdominal, que puede estar relacionado con un apendicitis, no con su embarazo, sino con un apendicitis. Tuve un accidente. Otro motivo de consulta puede ser, paciente remitida del primer nivel, vamos a suponer que ustedes están en el segundo o el tercer nivel. Entonces el motivo de consulta, usted no debe colocar, no debería colocar el motivo de consulta por el cual, cual hospital del pueblo. Sino, en este momento el motivo de consulta es una paciente que tiene remitida desde el primer nivel por ruptura prematural. O sea, ella ya trae un diálogo simple. U otra paciente que va al control, como en pediatría el control del niño sano, van al control, pero no por enfermedades, por doctor. Entonces dentro del control prenatal, la paciente dice, vengo al control del embarazo o vengo a traer los exámenes. Paciente no obstétrica, ginecológica, tengo hemorragia, me sale leche por los ingresores, me doy un flujo, mi ciclo es irregulable, tengo problemas con el ciclo, traigo psicografía que me hicieron encontrar un quiste, tengo calores, muchos motivos de consulta. ¿Qué hacemos con este motivo de consulta? Entonces vamos a redactar la enfermedad actual, en donde vamos a describir de forma detallada todo, las características. Si hay un síntoma que se pueda cuantificar, entonces hablar de cantidad, de color, de olor. Si es algo que es un síntoma subjetivo de la paciente, entonces describir desde cuándo, si es persistente o es intermitente, si tiene calificación en escala de dolor, si ha hecho tratamiento con algunos medicamentos, si se ha automedicado, todo lo que usted quiera decir. La idea es tratar de reunir siempre todo en un síntoma. O sea, la paciente ilegalmente cuando viene con muchos síntomas, intentar reunir todo en un síntoma, a no ser que la paciente traiga varias patologías al tiempo, eso sería menos prejuicio. Y si la paciente se le va por los ramas, si ustedes están en una consulta de urgencias, pues ubicarse en lo que atienden en urgencias, no permitirle a la paciente que se explaye con revisión por sistemas con síntomas de consulta externa. Lo que nunca debe faltar a una paciente obstétrica después de las 20 semanas es preguntarle sobre actividad uterina, movimientos fetales, si tiene o no pérdidas abdominales, si hay o no otros síntomas. No le vamos a preguntar específicamente, señora, ¿a usted le duele la cabeza, le duele la boca, el estómago, penuces, es un chapito? Esos son los síntomas premonitorios que acompañan a los trastornos hipertensivos del embarazo. Si una paciente espontáneamente manifiesta eso, podríamos estar pensando que la paciente tiene una prejuiciencia severa. Pero esos síntomas no debemos incluir la respuesta de sí. Es mejor preguntarle a la señora, bueno, y aparte de lo que usted tiene por sus síntomas urinarios, ¿qué más le molesta? ¿Qué más le preocupa? Ella dice, no, no, solo lo de la orina. Entonces usted conozca premonitorios de gastos. En los antecedentes tinecobstéticos es permitido que se utilicen estas siglas. No ves que cada uno se invente unas siglas. Estas siglas están permitidas. Entonces, le preguntamos a la paciente también en un orden, para que ella esté ahorita embarazada, pues lo más lógico es que vamos a arrancar con la menada. Primera menstruación. Entonces, señora, ¿cuándo fue su primera menstruación? A los 12. ¿Sus ciclos son en promedio mensuales? ¿Son normales? Sí, son de cada 30 a 10. Entonces usted coloca 30. ¿Cuánto le dura el sangrado? 30 por 4 o 30 slash 4. ¿Listo? En cambio, si la paciente dice que son muy regulares, usted coloca ciclos, nacer, dos puntos, irregulares. Usted le puede agregar irregulares entre paréntesis, órigomenorrego, o amenorrego, o polimenorrego. Usted le dará una calificación a esa irregularidad. Inicio de relaciones sexuales. Más o menos, ¿a qué edad inició relaciones sexuales? ¿Cuántos compañeros sexuales ha tenido? La fórmula obstétrica. Entonces, una paciente, ¿qué se refiere a cuántas gestaciones ha tenido? La P, esas gestaciones culminaron en parto 3, culminó en cesárea 1. O sea, de las 5 gestaciones, 3 por parto, una por cesárea y una en aborto. Fíjense que en esos, la P, la C y la A, ya suman las 5 gestaciones. De los 4, entre los 3 partos y la cesárea, de esos 4, 3 vivos y uno subordinado. El aborto, el aborto no cuenta dentro de vivo y subordinado, porque el aborto es una pérdida que no tiene vitalidad, por lo tanto no se le califica en esta parte de la P y la E. Si los 4 hijos nacieron vivos, colocamos B y 4, ¿correcto? Fecha de su última menstruación. ¿Usted se acuerda de la fecha de la última menstruación? No, no estoy muy segura, pero usted coloca, no recuerda. O coloca un signo de interrogación. Si ella era la fecha, usted anota la fecha. Para que esa fecha sea confiable, ¿qué debe cumplir? Uno, que la paciente sea fuerte. Segundo, que sus ciclos son regulares, son mensuales, son normales. Y que adicionalmente no estaba usando anticonceptivo, ni pastilla, ni inyección, durante los últimos 3 meses. A partir de esa fecha de última menstruación, por medio de una fórmula, que se llama la fórmula negra, hacemos el cálculo de la fecha probable del 4. Entonces, al día de una fecha de menstruación confiable, al día le sumamos 7 y al mes le restamos 13. Un ejemplo. Este es el ejemplo. La fecha de última menstruación de la paciente fue mayo 23 del año pasado. Y vamos a calcular la fecha probable de parto. Entonces, observen. Al 23, que es el día, le sumamos 7. Eso nos da 30, aquí en el tercer rincón. Y al mayo, que es el mes 5, le restamos 3. 5 menos 3, 2. Entonces, el mes 2, ¿cuál es? Febrero. Entonces, dicho de otra forma, a partir de la fecha de última menstruación, ustedes, por medio de esa fórmula, sumándole 7 días al día y restándole 3 al mes, ustedes calculan la fecha probable de parto. ¿Cómo vamos a calcular la edad estacional? La edad estacional, pues hay computador, la mayoría de computadores en la historia clínica tienen ya un sofá en donde usted mete la fecha de última menstruación y ella le bota, el computador le bota la edad estacional. Pero también hay que aprenderlo a hacer manual, porque el día que no tengamos ahí un computador, pues hay que saberlo a hacer manual. ¿Cómo se hace el cálculo? Se suman todos los días, desde la fecha de última menstruación, desde la fecha de última menstruación, hasta el momento en que usted quiere calcular la edad estacional. Este es un ejemplo, vamos a suponer que hoy es 23 de enero, ¿correcto? Y la fecha de última menstruación de la paciente fue el 23 de mayo. Este es un ejemplo que se califica para el año pasado, obviamente. Entonces, observen, el 23 de mayo, ¿mayo cuántos días tiene? Tiene 31. O sea, ¿cuántos días debo tomar por mayo a partir de la fecha de última menstruación? Ocho. Ocho días por mayo. Luego viene el siguiente mes, que es junio, 30 días de julio, 31 de julio, 31 por agosto, 30 por septiembre, 31 por octubre, 30 por noviembre, 31 por diciembre, y hoy es 23 de enero. Entonces, quiero calcular hoy, el día de la consulta, cuánto tiene esta señora de la ajustación. Ahora, sumo, entonces eso nos toca repasar, sumo, entonces sumo, 8, 9, 10, 11, 12, y 3, 15, 5 o a 1. Yo casi siempre como son tantos 3, entonces lo que hago es en la pantalla. 3, 6, 9, acuérdense que llevamos un número. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, y 2, 23, y una que llevaba, 24. O también, cuento cuántos 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 por 3, 21, más 2, 23, y una que llevaba, 24. Y también nos toca repasar la tabla del 7. Entonces, para estas 3 de la acta, yo me acuerdo que se da como la madrugada. 7 dividido en 24, está 3 veces, 7 por 3, 21, a 24, 3, bajo el 5. ¿Cuántos? 7, 35, está 5 veces, 7 por 5, 35, 35, 7. Entonces, esta señora que menstruó el 23 de mayo a hoy, 23 de enero, tiene 35 semanas. O sea, el 7 es para convertir esos días en semanas. Otro ejemplo. Entonces, mire, tiene 35 semanas, 0 séptimos. ¿Por qué el 0 séptimo? Porque puede ser que la señora le sobre en días. Entonces, observen este otro ejemplo. Este ejemplo, este sí es para este año. La señora tiene una fecha de última menstruación de octubre 27 del año pasado. Entonces, hagamos el ejercicio. ¿Octubre cuántos días tiene? 31. Este no se lo puede olvidar, ni octubre ni 31, porque las fiestas son de las nubes. Hay una demotecnia para que ustedes sepan lo de los días. Hay una demotecnia. Dice, 30 días tiene noviembre, con abril, junio y septiembre. De 28, no. De 28 solo hay uno y los demás de 31. ¿Correcto? Otra vez. 30 días tiene noviembre, con abril, junio y septiembre. De 28 solo hay uno y los demás de 31. ¿Por qué toca saber eso? Porque si ustedes no saben cuántos días tienen cada mes, pues ustedes se van a competir. ¿Por qué no queda elegante? No queda elegante. El doctor de un año y me dijo, ah, la demoteo. La técnica de la demotecnia no queda elegante. Es usted delante de su paciente diciendo, entonces a la fecha es una situación. ¿Está antiguiente? No, pero lo otro es la siguiente demotecnia. Lo otro es la siguiente demotecnia. Los meses arrancan. No se nos olvida que 31 siempre es de enero, perdón, enero, diciembre, octubre siempre es de 31. Termino. Los meses van todos intercalados, 31-30, 31-30, 31-30, todos, con dos excepciones. Dos excepciones. Una febrero, que es 28, y cada cuatro años es 29. Y la otra es a mitad de año, que julio y agosto siempre, julio y agosto, que son dos meses seguidos, siempre son 31. Esa es la otra forma como se lo pueden aprender. ¿Entendido? Todos van desde enero intercalados, 31-30, 31-30, excepto febrero y a mitad de año, julio y agosto. Bueno, entonces vienen este ejemplo. Cuatro días por octubre. 30 por noviembre, 31 por diciembre, 31 por enero y así siguen. Hasta hoy, hoy, 17 de julio. Hacemos la suma, eso nos da 263. Entonces, dividimos entre 7 y nos da 37 en el resultado y nos sobran 4 días. ¿Qué quiere decir? Que la señora hoy tiene 37 semanas cumplidas, completas y 4 días de la siguiente semana. Entonces, ¿qué decimos? En una ronda médica decimos, la paciente tiene 37.4. O podemos decir, la paciente tiene 37.4. O podemos decir, como dicen en Antioquia, voy a anotar 37 más 4. Los antioquenios colocan 37 más 4. Nosotros también siempre colocamos el punto o el slas. Ojo, el punto, estamos hablando de un punto de séptimo, no de décimo. Hágame alguien esta, vamos a suponer que no es 263, sino 265. Por favor, alguien en la calculadora, divida 265 entre 7. Le dio 37.8. Grave error sería que nosotros vayamos a decir en una ronda. La paciente tiene 37.8, 37.8 séptimos. O 37.8 días. Si tuviera 8 días, pues tendría eso otra semana más y le sobraría un día. Entonces, ojo, cuando ustedes hacen esto en calculador o en el celular, el resultado les está votando es décimos, no séptimos. Entonces, en ese sentido, cada vez que ustedes les dé punto 7 o punto 8, ojo, analicen que son 6 días, no son ni 7 ni 8. ¿Quedo entendido? Bueno. Y aquí la fórmula de Negri, apliquemos la fórmula de Negri rápidamente. Octubre de 27. 27 más 7. Entonces son los 4 días que nos faltan de octubre, más, pasamos al otro mes, más 3, 3 de noviembre. Entonces, las 3 del mes ya nos lo quitamos a octubre, ya pasamos al otro mes. Entonces, al mes 11, que es noviembre, le quitamos 3 y nos queda el mes 8. ¿Cuándo es la fecha probable de cuarto? De cuatro años. No, porque me digo, octubre tiene, octubre 27. Ah, sí, usted tiene razón. Claro, estoy haciendo mala cuenta. Entonces, octubre 27 más los 4 días hasta octubre 31 o a 4 días, me faltan 3, entonces sería 3 de apresenta. Bueno. ¿Me está hambre con matemáticas? Luego, que allá años antes de esto, ustedes anotaron la menarca, los ciclos, inicio de relaciones sexuales, el número de compañeros sexuales, la fecha probable de cuarto, el caso de la edad estacional. Y ya, esas 3 cosas pasan al control general. Y como se los dijo el doctor, que ya se los describió muy bien, la idea es en la historia clínica anotar cuántos controles llevo, qué examen, cuáles han sido sus resultados, etc. Cuántas ortografías, anotar la fecha y los resultados. Y colocar si la paciente tiene riesgo, lo que hicimos ahorita en la clase anterior, si tiene riesgo, porque en obstetricia todo tiende a repetir. Quiero decir, si la paciente tuvo antecedente de ERC, o sea, restricción de crecimiento, ruptura de membranas, de clánsito, esos son datos que yo debo conocer y tenerlos en cuenta, porque nos toca estar muy pendiente de que no lo vaya a repetir. Sí, psicología vaginal, cuándo fue la fecha de su última psicología y el resultado, cómo clarifica y si han tenido enfermedades de transmisión sexual. Es el control prenatal, entonces yo debo tener un esquema mental donde la paciente esté cumpliendo, que yo le revise el control prenatal y yo me dé cuenta que cumple con todos sus exámenes del primer trimestre, porque si no cumple con ellos, pues yo se los debo enviar. Que en el segundo trimestre la paciente debe tener otro examen de orina y un tamizaje para diabetes y que en el tercer trimestre debe tener estos exámenes. Esa es como la tabla resume en una paciente de bajo riesgo. Ojo, esto es para toda la población, toda la población embarazada, bajo riesgo. Porque si la paciente tiene un riesgo, pues es paciente que entra con otros exámenes adicionales. ¿Cómo voy a tratar la enfermedad actual? Siempre en una paciente obstétrica habrá codiciendo la fórmula obstétrica y cuántas semanas de embarazo tiene. Esto es lo primero que tengo que mencionar. No pueden ustedes entrar a hablar de síntomas en una paciente sin haber enunciado cuántas semanas tiene y cuál es la fórmula obstétrica. ¿Quién es la fórmula obstétrica de esta paciente? Ella es una G6, o sea, está gestando su sexto embarazo. Y de los cinco anteriores, tres terminaron por parto, uno por cesárea. Entonces ahí ya van cuatro, ¿correcto? Cuatro. Más un aborto. O sea, de los cinco anteriores, tres por parto, uno por cesárea y uno por aborto. Ahí ya van cinco. Y con el que está gestando ahorita, seis del G6. Y de los cuatro que ella pudo haber tenido vivos, solamente tres vivos, uno en continuación. Con embarazo de trece semanas por fur confiado. Eso quiere decir, F1NC, fur confiado. Y concordante con una ecografía de primer trimestre. ¿Quién asiste por sangrado escaso por vagina desde el 7? Niega síntomas urbinarios, traumas o maniobras abortivas. Miren que de acuerdo al motivo de consulta, pues uno hace ciertas preguntas. Si una paciente viene por síntomas urinarios, pues yo le pregunto todo de síntomas urinarios y fiebre. Y si ha tenido otras infecciones. Si ella viene por sangrado, fue después de alguna relación, o no ha tenido mucho recinto físico, o es que usted usó alguna pastilla para menstruar. Este embarazo sí es planeado, si es deseado, que es una pregunta también importante en control prenatal. Este embarazo fue planeado, la mayoría dicen que no, porque es que en la cultura de la mujer latinoamericana es que no planean sus embarazos, esto es al azar. Pero la mayoría también de los que no lo planean, pues lo aceptan. Entonces es un embarazo no planeado y aceptado. Muy pocas, muy pocas, entonces no planeado, no aceptado, incluso puede ser que estemos en una consulta de intención de interrupción contraria. Bueno, otro ejemplo, paciente con la misma fórmula obstétrica, con un embarazo de 37 semanas, 3 séptimos, los cálculos se están haciendo por una ecografía de salud y de meses. Cuando uno se basa en una ecografía para el cálculo de la deuda estacional, es porque la FUR no es confiable. Entonces pueden haber esas dos situaciones, que uno se base en la FUR y esa FUR coincide con la ECO, o que no confiamos en la FUR y por eso siempre vamos a hacer cuentas, es a partir de la ecografía. Quien consulta por la insulina y tener un obesidad de 3 días, tiene como antecedente de importancia episodios de IW, manejada IW baja, manejada con cefradina, pero el tratamiento fue incompleto. Niega actividad uterina, no fiebre, no premosito, esto es lo que yo les decía que siempre, independiente de por qué venga la paciente, siempre hay que agregar que la paciente niega actividad, no hay premonitorios, no hay pérdidas vaginales y tiene MF positivo, movimientos fetales positivos. ¿Listo? Esas son preguntas que no deben faltar en la redacción de la enfermedad actual. Este es un ejemplo, tengo dolores, dice la señora. La enfermedad actual, paciente G1P0 con embarazo de 29 semanas, 6 séptimos por su IE, requiere actividad uterina, tipo contracción, intensidad progresiva. Al momento, una cada 5 minutos, niega amnioregno, o sea, niega pérdida de líquido por salida. No sacrados, no síntomas urinales y los movimientos fetales son positivos. Ahí la pregunta es, ¿faltan un síntoma o por el carácter? Muy bien, faltan los premonitorios. La paciente ginecológica, si no tiene consulta, puede ser por flujo, por burilo, por dismenorrea, o sea, por dolor con las menstruaciones, por dolor con la relación sexual. O sea, el motivo de consulta puede ser por ese tipo de síntomas y esta sería la tecnología médica a utilizar dentro de la enfermedad actual. Si la paciente consulta con dolor con la relación, recuerden que es parecido, sangrado con la relación, sin un sorrario, y por eso lo importante es que ustedes empiecen a repasar toda la terminología para que puedan realizar una buena historia. Bueno, aquí está un ejemplo de los antecedentes. Menaja a los 13, ciclos 30 por 3, inicio de relaciones sexuales a los 15, número de compañeros 6, es la fórmula presentada de la paciente, espinaje 2, partos 1, pisos 1, la FUR, la fecha de última menstruación fue el 27 de octubre, la edad estacional 37.3, la fecha que va a ser en parto. ¿Cuántos controles prenatales? Dos, esos son los laboratorios de control prenatal. Una ecografía en semana 10, una hemoglobina en 9.6, SRBH negativo, tiene SRBH en 16, antígeno de hepatitis negativo, VIH negativo, toxo negativo y GG. Urocutivo positivo en semana 12. Recibió ampicilina, pero solo se la tocó con 3.10 y suspendió. Y tiene una ecografía de la semana 12. O sea, tiene una ecografía. Entonces, ahí la pregunta es, ¿falta algo por consignar? ¿Debería indagarse algo adicional? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? La paciente tiene laboratorios desde la semana 10, esos son los laboratorios de la semana 10, no tiene más nada, tiene una ecografía y hoy estamos en semana 37. Entonces, cuando usted revisa estos laboratorios, usted ya debe inquietarse en que algo que falte, algo que tenga que preguntarle, ¿qué opinan? Por ejemplo, como la paciente tuvo infección urinaria, la doctora dice, debería tener, claro, como fue un tratamiento incompleto, esa paciente tenía que habersele hecho seguimiento con otros exámenes de parcial de orina o de un... ¿Qué más? No tiene sino una eco de semana 12, o sea, no tiene eco de segundo trimestre, no tiene eco de tercer trimestre. ¿Qué más? Tuvo hemoglobina de 9,6, anemia. Entonces, saber si ha tenido toma de micronutrientes de hierro y hacerle una... Debería tener una hemoglobina de control, no la tiene. Exacto, entonces, como es una RH negativa, ella debería haber tenido un CUNS en semana 20, 24, 28, y habersele colocado ya vacuna en semana 18. O sea, 28. Fíjense que este es un control prenatal muy mal, deficiente. Miren, por ejemplo, ese BDL. Entonces, ahí, por ejemplo, si la historia estuviera hecha así, faltaría decir si recibió o no recibió tratamiento. Si se le hizo o no se le hizo con... ...con una nueva serología. Respecto al IgG de toxoplasma, como tuvo un IgG de toxoplasma negativo, quiere decir que no tiene inmunidad y por lo tanto, esa paciente debía haber sido vigilada con IgM cada mes. Falta el examen de tiroides. Falta el examen de tamizaje de diabetes. Entonces, observen que a partir de un control prenatal, que hay muchos datos, pero miren lo inconcluso que está. En el examen físico, entonces, hacemos la inspección general. Los signos vitales a la paciente embarazada siempre se debe tomar la tensión arterial, sentada, como sentada. Examinamos cabeza y cuello, las mamas, cardiopulmonar, y nos vamos a centrar en el examen físico de la paciente. Entonces, veamos que el abdomen se mide la altura uterina en la paciente embarazada. Hay una técnica de medición, ya les voy a contar cuál es. Y se hace una palpación del abdomen, que se llaman las maniobras de Leopold. Son cuatro maniobras en donde yo debo determinar la situación del feto. O sea, el eje que el feto está ocupando con respecto al eje de la madre. Si el feto está en el mismo eje de la madre, decimos que el feto es longitudinal. Si el eje está en el eje contrario, pues está en el torso. El dorso. Al palpar de la parte abdominal, voy a poder determinar el dorso del bebé, o sea, la parte más simétrica en qué lado de la mamá está. Y la presentación es la parte fetal que está ocupando la pelvis de la madre. El polo fetal que ocupe la pelvis de la madre, eso se llama presentación. Entonces, si el feto está de cabeza, quiere decir que el bebé está cefálico y esa es la vía natural del parto vaginal, que esté cefálico. Pero si lo que yo palco en la pelvis de la madre es la cadera del bebé, la cola, entonces es un feto que está pudálico, y pues eso daría probabilidad de que al final del embarazo estemos pensando en los pasos procesados. Disculpenme. ¿Debemos? Quería preguntar, ¿hasta qué hora más? Me faltan 10 minutos. Han dicho que hasta la hora. Lo que pasa es que a las 2 de la tarde no tengo un colegio y necesitan entrar a ser mantenimiento. A mí me faltan 10 minutos. Bueno, sí. Ok. Es que la clase anterior me la entregaron 40 minutos. Presentación se pasa. La actividad uterina, entonces, si la paciente viene por contracciones, en este momento en que yo estoy examinando a la paciente, ya estoy tratando de dilucidar cuantas contracciones le estoy cuantificando en 10 minutos. Las toco para saber de qué intensidad son. Y las cuantifico en el reloj para saber qué educación viene. Entonces, las contracciones uterinas, eso lo vamos a ver más detalladamente en el taller. Y esto también lo vamos a repasar en el taller. La altura uterina se toma desde la sínfisis del púlis, corte superior de la sínfisis del púlis de la mujer, se estira el metro por toda la línea media y se palpa el fondo del uno. La altura uterina va uno a uno hasta semana 28. Y a partir de la semana 28, por cada semana, medio centímetro. O dicho de otra forma, a partir de la semana 28, por cada dos semanas, un centímetro. ¿Listo? De ahí hasta la semana 40. Entonces ahí, esta es la curva más o menos del aumento de la altura uterina. De tal manera que si ustedes en una semana en que esperan por edad estacional, esperan 32 centímetros de altura uterina, miren, y les da solo 28, pues ya ustedes deben inferir, o que estamos más en el cálculo de la altura uterina, o qué más, qué más se les ocurre, una altura uterina pequeña. La restricción del crecimiento de la altura uterina. Entonces no vamos a hablar de la palabra retardo, porque para las mamás el retardo implica esta parte mental, de la palabra correcta, restricción del crecimiento de la altura uterina. O qué otra cosa puede estar sucediendo. Oliguanos. Muy bien. Aquí entonces estamos midiendo la altura uterina. Aquí son las cuatro maniobras del lobo. La primera maniobra, que es la del lado de allá, observen, es palpar el fondo uterina, el fondo uterina. Cuando lo que yo palco es ancho, es blanco, y no permite el baloteo, o sea el movimiento, eso es una pelvis fetal. En cambio, un polo fetal que sea redondo y duro, y que me permite el baloteo, es la cabecita fetal. Entonces para eso sirve la primera maniobra. La segunda maniobra, que es para palpar el dos. ¿Por qué nos interesa saber dónde está el dorso? Porque esa es la parte más probable donde voy a encontrar la fetocarnia, la frecuencia cardíaca. O sea, la fetocarnia no se busca aquí, porque ahí generalmente el bebé tiene las piernas y los brazos. La fetocarnia se busca en dos. La tercera maniobra es palpar la pelvis. Lo que habíamos dicho ahorita, el polo fetal que me ocupe la pelvis de la madre, primero me ayuda a la presentación, ¿cierto? Entonces así es que defino la vía del cuarto, con la tercera maniobra. Y la cuarta maniobra ya es una maniobra que no se hace aquí paralelo al abdomen de la mamá, sino que me hago a la cabecera de la mamá, cojo la pelvis y le hago una tracción, yo cojo el feto y le hago una pequeña tracción hacia atrás a ver si hay encajamiento o no. O sea, el efecto que se deja mover no está encajado. Entonces, de nuevo, situación, el eje del bebé con respecto al eje de la madre. La presentación es lo que me esté ocupando la pelvis de la madre. Y la posición o el dorso, que es el dorso del bebé. La primera maniobra es arriba, en la parte del fondo uterino. La segunda maniobra a los lados. La tercera maniobra en la parte de la pelvis de la mamá. Y la cuarta maniobra es rechazar el feto hacia arriba. De nuevo, primera maniobra. Segunda. Ahí, por ejemplo, en la tercera, miren que con la mano derecha el médico está haciendo la tercera y a la vez con la mano izquierda está haciendo la primera. O sea, todo esto son maniobras complementarias. Sobre todo la primera con la tercera. Y la cuarta maniobra, rechazar el feto hacia arriba. El examen obstétrico, entonces, es ausculto de la fetocardia. ¿En dónde es ausculto de la fetocardia? En donde yo esté ubicando el torso. Por ejemplo, si es un feto longitudinal, cefálico, torso-derecho, ¿en qué cuadrante la fetocardia? Al lado derecho. Cuadrante inferior. Derecho, correcto, pero inferior derecho. Porque si el feto es longitudinal, podálico, de torso-izquierdo, ¿no nos gusta la fetocardia? Superior. Superior. En el cuadrante superior izquierdo. ¿Por qué? Porque es podálico. ¿Correcto? Entonces, aquí lo que les quería mezclar, entonces es un resumbre. O sea, auscultación de la fetocardia. Evaluación de la actividad uterina, si la paciente ya está con contracción. Solamente le hago especuloscopia, si la paciente está sangrando o está botando líquido. Después paso al tacto vaginal, que esto lo vamos a repasar, es en el taller del miércoles por la tarde, no me voy a detener en eso. Y lo mismo la fetometría, que es evaluar las características de la fetis. Aquí entonces lo que habíamos dicho, la auscultación normal de un feto es 110 a 160 y la voy a buscar en el cuadrante en donde yo esté sospechando o calculando que está el dorso del feto. Especuloscopia, entonces solamente si voy a tomar citología vaginal, la citología vaginal se puede tomar desde el segundo trimestre. De hecho hay mujeres que solo van al médico cuando están embarazadas, entonces es un buen momento de no perderle a esa paciente para tamizarle el cáncer de cervix, tomarle la citología. O si la paciente está embarazada, sangrando, también le hago especuloscopia, o si está diciendo su motivo de consulta, salida de la piel. El tacto vaginal se hace con los dedos medio e índice, lo vamos a repasar en el taller, cómo se hace el tacto vaginal, con mano, guante, guante no estéril, si la paciente tiene membrana síntegra, solo que la paciente tuviera las membranas rojas, siempre es con guante estéril. Dilatación y borramiento, no me voy a detener en eso, eso es básicamente cuando hacemos el tacto vaginal, es definir si la paciente ya está teniendo trabajo de parto efectivo, o sea, contracciones adecuadas para dilatar el cuello, ya está el trabajo de parto verdadero, entonces el cuello va a sufrir algo que se llama dilatación, que va en centímetros del 0 al 10, dilatación, o sea, abre, apertura de ese cemes, y va a tener borramiento, o sea, esa longitud que tiene el cuello, que es de más o menos 3, 4 centímetros, observan esta, ¿qué es esto? Esto es la longitud normal del cuello cuando está cerrado, esto a medida que hay actividad obtenida, contracciones efectivas, esto se adelgaza, el borramiento es adelgazamiento, adelgazamiento, desaparición, este borramiento se califica, en el momento en que hago el tacto vaginal, yo percibo si está grueso o no, y eso va en porcentaje, entonces un cuello que yo lo palpe grueso al tacto vaginal, digo que no tiene borramiento, si ya está cortado en la mitad, hablo de un borramiento del 50%, y si ya está mucho más delgado, voy a 70, 80, 100% de borramiento, es como palpar esto, esto que medía 4 centímetros, se me adelgaza a este grosor, y cuando ya el cuello tiene 100% de borramiento, desapareció totalmente, y fuera de eso se abrió 10 centímetros, ese es el cuello que ya permite la entrada de la cabecita del bebé, ya para entrar al canal vaginal, y por lo tanto empezar la segunda parte del trabajo de parto, que es el exclusivo. Entonces, conclusión, la primera parte del trabajo de parto es la fase de dilatación y borramiento, se requieren contracciones uterinas para que haya dilatación y borramiento, primera fase. Con eso completado, entramos a la segunda fase que es el exclusivo, o sea, ya propiamente el nacimiento, y después de que ya nace el bebé, viene que la tercera fase que es el alumbramiento, o sea, el nacimiento de la paciente. En el texto aparece, para el miércoles, para que lo estudien, cuantos tipos de placenta hay. Perdimetría, entonces, las pelvis, generalmente todas las mujeres tenemos pelvis ginecoide, los hombres tienen una pelvis androide, que es más larga y más estrecha en su diámetro transverso, por eso ellos no vienen hijos. Esa es una de las bases. Lo ideal para un parto, para un parto no distóxico, es una pelvis ginecoide, pero también hay variaciones, hay mujeres que tienen una pelvis pendiente a ser un poquito más estrecha, o sea, androide, o las pelvis que son muy anchas en el transverso y muy cortas en el ampere, o sea, la pelvis platípera. Las pelvis que no permiten parto vaginal es la androide, la androide neta, y la platípera. El examen físico, esto es lo que habíamos dicho en el tacto vaginal, el análisis que es ya resumido, el análisis es resumir el caso clínico, presentar la situación agravante de esa paciente, de cuáles son sus riesgos, cuáles son sus posibilidades diagnósticas, y cuál es mi plan diagnóstico y mi plan teraporto. Siempre que voy a dar los diagnósticos, tratar de que los diagnósticos tengan un orden, a que el más importante vaya primero. Y en el hecho, por ejemplo, en la situación de una paciente obstétrica, una igu alta está cruzando con una igu alta, su fórmula obstétrica, pobre control prenatal, y está cruzando con reparación de incidencial. Una paciente binecológica puede tener diagnósticos como el morraño de glenar, dolor, la hipoprótica, una vaginitis, valinosis, menopausia, cisto-rectocele, cisto-rectocele se refiere a los prolapsos genitales, que eso ya es una clase posteriormente, o que tiene un tumor, o que tiene un cáncer. Y las órdenes médicas también siempre tienen un orden. El orden es decir si la paciente va a quedar hospitalizada o en observación mientras hacemos unos exámenes, si la vamos a dejar con dieta o no, si sí hay dieta, entonces qué tipo de dieta. Yo, por ejemplo, creo que ninguno no debería decir eso de dieta corriente, si suena más bonito dieta normal, porque la dieta corriente pues es corriente. Los líquidos, si le vamos a poner líquidos, a qué volumen, qué tipo de líquidos, y luego si viene el orden de los medicamentos, siempre primero, primero van los antibióticos, luego van los energésicos, y luego otro tipo de medicamentos. Si le voy a pedir laboratorio, si le voy a pedir pruebas de bienestar mental, interconsultas, etc. Entonces, nunca, nunca deberemos hacer un plan diagnóstico colocando primero los exámenes y luego la dieta. O primero los exámenes y luego los medicamentos. No, el orden lógico es primero la dieta, luego los líquidos, y luego sí los medicamentos. Ah, control de líquidos eliminados, y líquidos administrados, si la paciente debe de amundar, por ejemplo, por tiempo de hipocisterosa profunda, curaciones. O sea, ahí estoy queriendo incluir todo lo que ustedes necesiten a decir. O sea, o sea. ¡Gracias!